Hola, mi nombre es Angie Mora, el día de hoy les vengo a exponer sobre una revista internacional acerca del tema Preparation of Ultra High Performance Concrete with Common Technology and Materials de los autores Wang, Yang, Liu, Wang y Pu, de una universidad en China. Entonces, en español tenemos que el título es Preparación de hormigón de ultra alto rendimiento con tecnología y materiales comunes. Como un breve resumen tenemos que, gracias a la alta demanda de materiales altamente resistentes y con ayuda de la tecnología nueva y certificada, se logró la creación de UHPC, pero pues esto conlleva a unos costos demasiado elevados y esto no puede suplir la alta demanda de la ingeniería. Entonces, este documento se centró en la creación de UHPC a bajos costos con materias primas y tecnología comunes. Se enfocaron en el contenido de aglutinante, en la relación agua-aglutinante, en materias primas, en materias cementantes, como sería el humo de sílice, como lo sería la escoria granulada de alto horno y el polvo de piedra caliza. Se obtuvieron unas resistencias a compresión de 175,8 megapascales en 90 días y 182 megapascales en 365 días. Como una introducción, se puede decir que esto se remontó desde los años 1990 gracias al autor Bugles, quien fue el primero en investigar acerca del concreto en reactivo al polvo. También, la primera aplicación de estructuras fue en el puente de Canadá de Sherbrooke, un puente híbrido y tenemos otras diferentes aplicaciones. Necesitamos entender de cómo se hace el UHPC actualmente. Primero, lo que se procede a hacer es eliminar el agregado grueso para obtener una homogeneidad en el concreto. Se introduce una barra de acero para mejorar la ductilidad, se adiciona superplastificantes y altas cantidades de superfina. También tenemos aquí el humo de sílice y el cuarzo, pero son materiales costosos. Se aplica presión antes y durante el fraguado para la compacidad del concreto. Se añade microsílice y sílice precipitado para mejorar la resistencia, su microestructura. Se hace un curado con vapor también para mejorar su resistencia. Bueno, el experimento de este documento, tomamos fundamentos técnicos para la preparación. Este experimento fue diseñado para una baja relación agua-agglutinante entre 0.14 y 0.18. Un contenido máximo de agglutinante que fue de 900 kg sobre metro cúbico. Tenemos unos aditivos minerales como es la escoria granulada de alto horno, el polvo de piedra caliza y el humo de sílice. Aquí incluimos el agregado grueso con tamaño máximo que es de 20 milímetros. Tenemos la utilización de tecnologías comunes como son el mezclador normal, vibración compacta y una temperatura ambiente. En materias primas tenemos el contenido que sería un cemento Portland de grado 52,5, la escoria granulada de alto horno, el polvo de piedra caliza y el humo de sílice. Cada una pues tenemos unos distribuidores diferentes en China. Aquí en la tabla 1 podemos ver las propiedades tanto químicas como físicas para cada componente que les nombré. Y tenemos en propiedades físicas como es el área superficial específica y la densidad. En la tabla 2 tenemos pues la distribución, el tamaño de los agregados tanto grueso como fino. Tenemos en métodos experimentales la prueba de trabajabilidad y resistencia a la compresión. Se utilizó como podemos ver en la foto un mezclador mecánico de un solo eje a una velocidad de 45 radianes por minuto y con esto se pudieron hacer las diferentes pruebas que son las de slump, con esto la fluidez y la dispersión. La dispersión es el diámetro máximo más diámetro mínimo sobre 2, es un promedio. También se dice que la distribución de 200 milímetros significa que el concreto no tiene una capacidad de flujo. Se realizó pues la prueba del slump con el cono de asentamiento normal que es de 300 milímetros. Para la prueba de resistencia se moldearon cubos de 100 milímetros por 100 milímetros por 100 milímetros y se quitaron su molde a las 24 horas y se realizaron la prueba a diferentes días. También se hizo una investigación en SEM para analizar la microestructura. Se utilizaron los materiales fragmentados de la prueba de resistencia, se los enjuagaron y lavaron en alcohol anidro, se revistieron en polvo de oro y se realizó pues el análisis en términos de microestructura. En resultados y discusión tenemos la preparación de UHPC con tecnología y materiales comunes, influencia del contenido de aglutinante en la resistencia y fluidez de UHPC. Como podemos ver en la tabla 3 se realizaron 3 mezclas a diferente contenido de aglutinante, la primera de 500, la segunda de 700 y la tercera de 900 kilogramos sobre metro cúbico. Y lo que se obtuvo como podemos ver en la gráfica es que a mayor contenido de aglutinante tenemos una resistencia a la compresión mayor en todas las edades. Tenemos que la fluidez mejoró y la dispersión también mejoró. Tenemos también la influencia del reemplazo del cemento por escoria granulada de alto horno en la resistencia y fluidez del UHPC. Se realizaron 3 mezclas con diferentes componentes, porcentajes de aglutinante. El primera mezcla fue de 0, el segundo de 20% y el tercero de 40%. Aquí en la figura 3 podemos ver los resultados. Entonces se obtuvo que a mayor contenido de escoria granulada de alto horno se obtuvo una menor fluidez. O sea, quiere decir que fue más compacto. Se puede obtener una mayor resistencia. Y en SLUM y la dispersión también disminuyó. Esto quiere decir que entre un porcentaje de 20% sería adecuado para mejorar la resistencia. Tenemos la resistencia a compresión y fluidez del UHPC con diferente relación agua-aglutinante. Aquí en la tabla 5 podemos ver las 3 diferentes mezclas y los componentes de... Y la relación agua-aglutinante, la primera fue de 0.14, la segunda de 0.16, la tercera de 0.18. Y pues los resultados se obtuvieron aquí en la gráfica. Se obtuvo que a mayor relación agua-aglutinante va a haber menor resistencia a la compresión. Y pues va a haber una mayor fluidez y la dispersión. Pero aquí lo más favorable sería el 0.16. Se puede ver que la resistencia es buena, no baja de los 140 megapascales. Y la fluidez, el SLUM también es bueno porque está menor de 300 milímetros. Tenemos la preparación de UHPC con el polvo de piedra caliza molido. Aquí en la tabla 6 tenemos 3 mezclas con contenido del LP. Primero de 0%, el segundo de 20% y el tercero de 40%. Pues con este se creía que la fluidez iba a mejorar, pero la resistencia a compresión iba a disminuir. Entonces aquí gráficamente se puede ver que a 40% de contenido de LP su resistencia a la compresión disminuyó y la fluidez aumentó. Pero podemos ver que un contenido de este en 20% es muy favorable, es mayor que al no tenerla. Es muy buena y la fluidez también es muy buena, está por debajo de los 300 milímetros. Tenemos que la pérdida de fluidez UHPC con el tiempo. Pues esto se utiliza para la ingeniería de proyectos bombeables, para que el concreto sea trabajable por más tiempo. Para esto se realizaron como 5 mezclas añadiendo retardantes y superplastificantes y componentes de agregado grueso y fino. Y los resultados fueron de que se prolongó la fluidez con respecto al tiempo hasta 120 minutos. Fue muy bueno, es decir, sí se puede realizar concreto UHPC. Ya que la diferencia entre los tiempos de 120 minutos, pues su slump y la dispersión no cambian mucho. Bueno, tenemos el mecanismo de fluidez y resistencia de UHPC. Sí se logró la creación de UHPC con las condiciones de una muy baja relación agua aglutinante y las condiciones de cantidades de volumen de cemento, los aditivos, superplastificantes y los que se nombró anteriormente. Se tiene también unos datos del volumen de los poros para los agregados gruesos, finos, para el volumen del mortero, de la pasta. Los poros que se obtuvo en el caso de los agregados gruesos fue de 0,653 metros cúbicos. Para el agregado fino se obtuvo de 0,430 metros cúbicos. Para el volumen del mortero se obtuvo 0,680 metros cúbicos. Y para el de la pasta se obtuvo 0,450 metros cúbicos en volumen. Pues esto permite que sea fluido y a la vez resistente. Son pocos poros, pero le permite su fluidez. Entonces, aquí en la figura 7 podemos ver la imagen de SEM, una imagen de microestructura. Podemos ver que hay muy pocos poros, es un material muy denso, altamente denso. Y su morfología, pues hay mucho del producto de hidratación que es el CSH. Aquí también tenemos la figura 8 que es la imagen SEM de la estructura ITZ. Podemos, o sea, esto nos puede decir que es un material muy compacto. Como conclusión tenemos que sí se puede realizar un concreto altamente resistente, o sea, AUHPC, de bajo costo, con materias primas y tecnología común. También se puede obtener una fluidez adecuada con un contenido de aglutinante de 900 kilogramos sobre metro cúbico, con una cantidad de 50% cemento, 20% escoria granulada, 20% humo de sílice, perdón, 20% lo que es el polvo de piedra caliza y 10% humo de sílice. Y también se pudo obtener un concreto bombeable con la ayuda de superplastificantes y retardantes estándares, lo que pues sirve muchísimo para la ingeniería de proyectos bombeables, lo que le da una trabajabilidad al concreto que UHPC, pues por más tiempo. Muchísimas gracias, esto fue todo. Gracias.